y que pasa bienvenidos a lo que es otro bonito vídeo el día de hoy vamos a estar visitando el mundo del Sixteens ya habíamos visitado lo que es un mundo pero hizo un plus del cual no terminamos grabando y como vieron en el título son cuatro pirámides cuatro pirámides de diferente estilo pero del tutorial que nosotros hicimos aquí vamos a agradecer primero el constructor es el Sixteens es el, es el, si, 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 segundo constructor Kirby Poyito mundo creado por Sixteens en 2021-2022 pirámide creada por el casa 013 y hecha por Sixteens diseñada por casa 013 y modificada por Sixteens ahí está hizo cuatro pirámides modificando lo que son los bloques eso es algo que pues siempre les he dicho que pueden hacer con los tutoriales para que se vean bonitos les voy a enseñar lo que es el tutorial en sí el tutorial que yo subí es este el de piedra ajá mira hasta le puso las decoraciones porque hice dos vídeos uno de la decoración y otro de la pura pirámide hizo los canaletes de agua y todo para que se vea bastante fachero si se dan cuenta está muy bonita lo que es la pirámide con todos los arbolitos alrededor los diseños en la parte de arriba, los diseños en la parte de abajo, si, 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 si así que pues por ejemplo si ustedes agarran lo que es un tutorial como este y lo quieren modificar solamente cambien los bloques en vez de poner no sé piedra pongan nieve o pongan otra cosa y se va a ver diferente a lo que es el tutorial y se va a ver genial en este caso hizo otra pirámide de color negro como representando lo que es el nether ya que pues ahí está la arena de almas está el bosque azul y el bosque rojo no recuerdo el nombre como se llaman como tal pero mira en donde tendrían que estar lo que son los así que las fogatas los, si, si, si los fogatas puso un camino de lava y se ve muy 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 genial ese detalle del camino de lava en la parte de hasta arriba puso lo que son entradas al portal del nether muy muy original muy original ese está muy bonito en color negro de este lado hicimos bueno hizo uno de color blanco este yo había hecho uno parecido en un servidor de hecho si lo hicimos casi casi google solamente cambiar lo que es la piedra por nieve y los detalles de color del dentro lo hizo con color azul lo que son las escaleras las dejó de color gris pero todo lo que es la pirámide le hice de color blanco esta yo la intenté hacer este en el servidor me faltaban unos cuantos detalles porque la estaba haciendo en supervivencia no lo estaba haciendo en creativo pero pues esto es un algo para que ustedes también puedan hacerlos en su mundo y ya la última la última pirámide es la que más me gustó de ahora sí que de todos los tutoriales es esta la de arenisca hizo una pirámide de arenisca con arenisca normal y arenisca roja bastante fachera de hecho aquí me voy a tomar una foto para la miniatura si se dan cuenta la hizo muy muy a la egipcia muy muy genial puso lo que son éste los árboles del desierto puso lo que son éste los detalles del pasto así así como que no me acuerdo cómo se llama ese pasto vale los detalles con lo que son arena roja buena arenisca roja y toda la parte de lo que son los costados muy muy elaborados y pues son algo muy 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 chido así que ya saben si quieren hacer algún tutorial de no sé por ejemplo una torre efele en color rosa pueden hacerla en color rosa solamente cambian el material primario y listo así se vería lo que es este y pues si tienen alguna construcción como esto que tienen cuatro del mismo pero diferente este bloque envíen un mensaje y pues nada ahí lo vamos a checar muchísimas gracias al 16 aquí tendría que estar el 16 pero pues estaba este estaba bien lejos y ya no se pudo despedir pero muchísimas gracias al 16 por dejarme grabar su mundo y pues nada muchísimas gracias y ya sabes dale like me y señoritas también bye bye tengo un poquito enfermo perdón jeje bye 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 y ya sabes y ya sabes y ya sabes y ya sabes